Bueno, muy bien, yo creo que podemos ir comenzando. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación a esta nueva manera de encontrarnos para hacer las divulgaciones de las investigaciones de la facultad. Para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas es muy grato estar en este tipo de eventos, especialmente cuando son divulgaciones de trabajos de los estudiantes. La facultad tiene una apuesta por la investigación, tiene una apuesta por cualificarnos cada vez más en ese tema y especialmente tiene una apuesta por el apoyo a los estudiantes. Hoy nos acompaña Efraín. Te escuchamos. Están con nosotros la profesora Gina Esmeralda Cardona, que fue tu asesora. Carolina María Restrepo Mira, que fue la persona que fue tu par, más que tu par, tu evaluadora y tu compañera en este trasegar junto con la profesora Gina. Bienvenido Efraín y te escuchamos. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a compartirle mi pantalla, pues para que ustedes puedan observar un poco pues la presentación que hice para hoy. Me excuso si en algún momento no me llegan a escuchar o digamos se va la señal, porque aquí digamos tenemos un poquito mala la señal. Hoy hubo, yo estoy en Cartagena y aparte de la ola de calor que tenemos, también pues hoy hubo como una tormenta bien fuerte. Bueno, aquí voy a presentar la pantalla. Cualquier cosa yo puedo estar pendiente al chat cuando ustedes me escriban que no se me escucha, para ser digamos más, como más presentable la presentación. Bueno. Bueno. Bueno, antes que comiences a hacer la presentación, te recuerdo que son 40 minutos para la presentación. Posteriormente tienen la oportunidad de intervenir la asesora del trabajo de grado y la evaluadora y después las personas que están acompañando. ¿Nos estamos de acuerdo? Sí, claro, profe. Por supuesto. Adelante. Listo. Bueno. Pues la investigación estuvo titulada como Consolidación de la ciudadanía para la paz, los sistemas locales de justicia como mecanismos de formación ciudadana en contextos de postconflicto. Bueno, siguiendo digamos las recomendaciones del centro de investigaciones, digamos que esta presentación estará enfocada en uno, brindar como una presentación, un contexto previo de lo que fue la investigación, cómo surgió, después qué es el cómo se hizo, cómo lo realicé, el plano de las dificultades y por último presentarle los hallazgos que encontré con este proceso. Muy bien. ¿Cómo surgió? Vamos a partir de dos puntos que es la génesis de la investigación y el contexto. En cuanto a la génesis, bueno, yo participé en un proyecto que, perdón, en un proyecto que convocaba el PNUD en mi práctica de proyectos en 2017 y elabore siendo estudiante el proyecto y lo presentamos en un grupo a través de la facultad y pues el proyecto lo ganamos. A partir de ello desarrollamos la implementación del diplomado sobre sistemas locales de justicia en 2018 y a raíz de eso es que me motivo, digamos, como a hacer el proyecto como tal, como a presentarlo, en un momento de la profe Gina, a presentarlo ante el centro de investigaciones para la convocatoria que ellos realizaron. ¿Dónde se desarrolló? Pues el proyecto investigativo seleccionó a tres municipios. Aquí dice hubo cambio, ya ustedes más adelante podrán ver cuál es el cambio que hubo, pero por el momento quiero brindarles esta claridad que se desarrolló o dio prioridad a estos tres municipios, Amalfi, Dabeba y Vegachí en Antioquia. Y bueno, este es como que el esquema inicial de la investigación en qué contexto y vamos a pasar como al plano de las generalidades de lo que son los sistemas locales de justicia. Los sistemas locales de justicia son unas estrategias orientadas en posibilitar el acceso a la justicia mediante el trabajo colaborativo entre los diversos operadores y actores de la justicia en el nivel municipal, es decir, en la localidad. Esto surge, digamos, como una respuesta rápida, aunque ya, digamos, los sistemas locales tenían y tienen unos antecedentes como aquí aparecen, yo ahorita toco ese punto, pero se convierten a raíz de todo el contexto de los acuerdos de paz y la implementación de los acuerdos, como el gobierno lo denominó en su momento, un conjunto de estrategias de respuesta rápida para que precisamente en aquellos municipios priorizados en función de los acuerdos, pues se implementara este reto que había adquirido el Estado en torno al acceso a la justicia. ¿Cómo ha sido su proceso? Pues el proceso de los sistemas locales de justicia se puede remontar hacia 2002, donde tiene una proyección en el sistema nacional local de justicia y de 2002 a 2010, durante ese periodo se da como un proceso para su inclusión en los planes de desarrollo gubernamentales, sobre todo en el Plan de Desarrollo Nacional en esos dos periodos. En 2011 se consolidan los lineamientos de política pública sobre acceso a la justicia mediante los sistemas locales, documento realizado por USAID, USAID es la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo, y en 2012 inicia su primera fase, ¿cierto? Su primera fase en 29 municipios. Ya en 2016 inicia el desarrollo de su segunda fase en 134 municipios priorizados, ¿priorizados por quién? Por el Ministerio de Justicia y del Derecho, a partir de ciertos criterios, criterios que voy a obviar, digamos, para adelantar un poco el contenido de la investigación como tal, pero dentro de ellos estaba, por supuesto, los que mencioné anteriormente a Malfi, Dabaibe y Begachí. Aquí debo decir que para la implementación en este año, que empieza a partir de 2016, las agencias de cooperación internacional, como por ejemplo la Unión Europea, USAID, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, cofinanciaron junto con el Estado la realización, digamos, de estos sistemas locales de justicia. Y así, digamos, el PNUD, en este caso, junto con la Universidad de Antioquia, quien fue la que ganó la convocatoria que hacía el PNUD, desarrollaron en 13 municipios del país, los sistemas locales de justicia mediante un componente formativo denominado Diploma de Sistemas Locales de Justicia. Muy bien, los sistemas locales de justicia comprenden unos principios y unos enfoques. El principio de justicia restaurativa, el principio de participación ciudadana y el principio de acción sin daño. El principio de justicia restaurativa quiere, digamos, o está enfocado en restaurar precisamente eso que se ha dañado en las comunidades, que no únicamente sea reparador para quien afectó, sino también para quien fue afectado y para que se restablezca el tejido social. La participación ciudadana y el sistema local reconoce que la ciudadanía tiene amplia incidencia sobre lo que se decide en su territorio. Y, por último, la acción sin daño quiere decir que todas las personas que hagan parte del sistema local de justicia, aplicando ese principio de participación ciudadana y el de justicia restaurativa, deben velar por qué sus acciones en torno a, digamos, a satisfacer una necesidad de justicia no se convierta en un daño ante, digamos, el daño que intenta reparar. Es decir, que la acción, que lo que se hace a través del sistema que intenta reparar ese daño no termine siendo lo contrario. Es decir, que dañe, digamos, eso que quiere componer. Y los enfoques, pues, el sistema local de justicia tiene estos enfoques principales, un enfoque sistémico, que está enfocado como en ver las interacciones que se dan alrededor del sistema. Cada agente del sistema es muy importante. Y cuando me refiero a agentes, me refiero a los actores y operadores de justicia, que pueden ser, en este caso, los operadores de un sistema formal de justicia, en la justicia plenamente ordinaria y en la justicia administrativa, y, digamos, los actores comunitarios, porque aquí es muy importante reconocer, como les decía anteriormente, que los sistemas locales de justicia pretenden, a partir de ese esquema de trabajo colaborativo, digamos, como juntar o de alguna u otra forma unir fuerzas de los distintos agentes que aplican justicia en el territorio para que sea realmente posible. El enfoque diferencial, que pretende una lectura integral respecto al conflicto, es decir, las diferenciaciones que existen en torno al conflicto que se da en las comunidades y en sus grupos poblacionales. Reconocer esas diferencias poblacionales que tenemos o que se tienen dentro de los territorios. Y, por último, el enfoque territorial, que comprende el entorno físico y que este mismo condiciona y modifica las interacciones y las decisiones de las personas, porque es el medio a partir del cual, pues, evidentemente, se interactúa, sobre todo en contextos municipales que tienen alto componente rural. ¿Cuáles son los fundamentos? Y en este caso me refiero a los fundamentos teóricos que, digamos, en los que estuvo basado la investigación. Primero, el posconflicto. El conflicto, aquí lo abordé, que puede ser conducido, transformado y superado a partir de la lectura que hace Fisas acerca del conflicto. Es decir, que para él puede convertirse en paz en torno a ese proceso de tratamiento, o sea, se ha conducido, transformado y superado, de allí que se pueda comprender en su fase posterior mediante la transformación. Y allí utilizo, digamos, a una autora muy reconocida, una filósofa española, que ha hablado mucho sobre la transformación de conflictos y cómo abordarlos permite, a través de acciones pacíficas, pues, la transformación pacífica de los mismos, que se entiende como una transformación positiva. La ciudadanía para la paz, que está orientada en lograr transiciones y mantenimiento de entornos pacíficos, por lo que pretende afrontar las necesidades de los territorios producto del conflicto y la violencia a través de mecanismos para la construcción de paz. Esto, aquí utilicé, digamos, dos componentes muy importantes para mí, que fue la lectura de la profesora María Teresa Uribe de Incapié sobre ciudadanías mestizas, cuando menciona que las ciudadanías mestizas se dan en situaciones adversas en donde el Estado no presenta respuesta, pues, son ellos y los medios con los que cuentan en los territorios cuando presentan sus respuestas. Y la ONU, en 1998, digamos, realizó la conceptualización de lo que significa una cultura de paz. Entonces, la ciudadanía para la paz responde a esa ciudadanía mestiza que presenta María Teresa Uribe y aún así también corresponde, digamos, a esa visión de construcción de paz que nos presentó la ONU en 1998. Otro de los componentes de formación ciudadana que se entiende como el proceso pedagógico y político enfocado en que las personas reconozcan y construyan estrategias de acción por medio de las cuales puedan incluirse y participar, hacer y rehacer sus lugares y presencias. Esto, digamos, lo tomo de dos profesoras del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad que acuñan muy bien el tema de formación ciudadana porque aparte de diferenciar ese componente pedagógico y político, lo que hacen, digamos, es una interpretación de lo que sucede con ese ciudadano que se forma que no solamente se quede en ese ejercicio de formación sino que el ejercicio de esa formación que aparte es una formación ciudadana lo incentiva de alguna manera, digamos, a movilizarse, a dinamizarse y a transformar, por así decirlo, las diversas, digamos, las diversas dinámicas que ocurren en su territorio. Y por último, construcción de paz que tomo, digamos, un poco la conceptualización que hace la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad de Barcelona en donde se refiere a la activación y el desarrollo de medidas, planteamientos, procesos y etapas encaminadas a transformar los conflictos violentos en relaciones y estructuras más inclusivas y sostenibles. Lo que nos invita a pensar que la construcción de paz es un proceso, ¿cierto? Un proceso que se da a partir de ciertos mecanismos en los que, digamos, utilizando estas cuestiones de dones y estructuras inclusivas y sostenibles pues podamos alcanzar relaciones pacíficas, ¿cierto? acciones pacíficas que conviertan esto que vemos acá que dice Fisas, lo del conflicto que puede ser conducido precisamente, digamos, ahí hay una correlación entre, digamos, estos dos conceptos. Bueno, ahora pasemos a la próxima parte que es cómo se hizo, que es la pregunta por lo metodológico. Para el caso de la metodología aplicada en la investigación pues a partir de un análisis de caso el análisis de caso permite que se desarrolle una aproximación a esos procesos y comportamientos que se desarrollan en ciertos contextos específicos y por qué en contextos específicos y por qué los hacen específicos y por qué los hacen particulares pues precisamente porque alrededor de ellos existen unas dinámicas que lo particularizan es decir, por ejemplo, el caso de los sistemas locales de justicia cuando se aplica esta estrategia de respuesta rápida del Estado para poner el acto a la justicia como un reto del Estado frente, digamos, a la implementación de los acuerdos de paz todas, digamos, las especificaciones que tienen estos municipios para poder entender por qué se llevaron o sea, se llevó a cabo en ellos la implementación de los sistemas o por qué fueron priorizados es que los hace un caso particular porque implementan acciones y mecanismos particulares como lo son en este caso los sistemas locales de justicia que se convierten en escenarios susceptibles para analizar es decir, ese mismo proceso a partir del cual se implementa este proyecto en su territorio es, digamos, lo que los hace susceptibles de analizar de análisis de ese caso en específico ¿y cómo se realizó? pues yo utilicé la indagación documental a partir de, digamos, de la documentación que encontré desde el PNUD y desde la Universidad de Antioquia como les recordé anteriormente yo hice parte de la implementación de este proceso yo fui monitor del diplomado en sistemas locales de justicia y en su momento también realicé, digamos, una petición a quienes fueron las coordinadoras del diplomado la coordinadora académica que fue la profesora Luz Helena Henao y la coordinadora administrativa que fue la profesora Carolina Grajales para que se me permitiera, digamos, acceso o, digamos, sí, acceso a los documentos que habían sido producidos alrededor del proceso de los sistemas locales de justicia y a su vez desarrollé entrevistas semiestructuradas con los actores que participaron en el proceso de los sistemas locales de justicia y con ello no únicamente me remito a las personas que fueron formadas en este proceso sino a actores que evidentemente tuvieron que ver con toda la etapa de planeación, elaboración e incluso el perfilamiento de este proyecto en los territorios ¿dificultades? hubo dificultades, pues precisamente en este proceso hubo dificultades primera dificultad del orden público aquí recuerden que al inicio les dije que los municipios inicialmente no eran como estaban definidos estaban definidos inicialmente San José del Guaviare y Tibú San José de Guaviare y Tibú, pues en la región del Catatumbo y pues a partir de ciertas noticias que fueron llegando sobre disidencias de las FARC, por ejemplo en San José del Guaviare y ciertos enfrentamientos entre el EPL y el ELN en la zona del Catatumbo sobre todo afectación nativu pues yo decidí cambiar y esa decisión la notifiqué al Comité Técnico de Investigaciones de la Facultad para que ante la situación pues se permitiera hacer digamos ese cambio y también por cuestiones de desplazamiento y de tiempo para la investigación otra de las dificultades que presenté fue pues la disponibilidad horaria de algunos participantes de los sistemas locales de justicia para las entrevistas porque muchas de esas personas que son agentes del sistema algunos son evidentemente líderes comunitarios o sociales líderes y lideresas y otros pues y otras eran operadores del sistema de justicia como tal entonces sus tiempos eran muy medidos sin embargo se hizo un proceso digamos muy insistente y muy persistente con ellos para conseguir digamos esa entrevista para yo desplazarme hacia los municipios y realizar las entrevistas y pues lo pude conseguir muy con horarios muy medidos y por último la última dificultad fue el acompañamiento y seguimiento del proceso ¿por qué? porque muchas veces las dinámicas por ejemplo que tenemos con las personas que nos acompañan en el proceso de alguna u otra manera pueden determinar ya sea por el tiempo del mismo estudiante en este caso, mi caso que a veces no concordábamos para las reuniones para los encuentros de revisión y seguimiento y acompañamiento del proceso pues también tiene una dificultad para el mismo porque no permite como que tener una lectura sobre el mismo y bueno ¿qué se encontró? yo creo que es el punto más interesante de una investigación para eso voy a retomar los objetivos de la investigación y procederé a los hallazgos el objetivo general era realizar un análisis exploratorio en los municipios de Amalfi y Vegachí que permita la justicia local derivada de la implementación del proceso formativo en sistemas locales de justicia y sus objetivos específicos pues determinar los alcances retos y cúmulos en torno a la implementación de los sistemas locales de justicia en las zonas abordadas y desarrollar un ejercicio expositivo y de contraste acerca de la proyección en administración de justicia a partir de la participación de los actores auto y heterocompositivos involucrados en la implementación de los sistemas locales de justicia aquí puedo pues voy a hacer una diferenciación muy básica pero muy pertinente y es que los autocompositivos digamos son aquellos que utilizan mecanismos de justicia alternativa cierto es decir podemos encontrar allí la conciliación la mediación etcétera y en los heterocompositivos digamos encontramos ya una mirada mucho más estatal encontramos el proceso de la justicia administrativa en torno digamos a la implementación de la justicia el primer escenario con el topo son condiciones de la justicia local voy a aumentarlo para que ustedes también puedan verlo cómo estaba la justicia local en eso allí y me va a documentación que tiene y tenía en su momento el PNUD y la Universidad de Antioquia para hacer digamos esa visualización sobre el territorio documentos que fueron denominados como documentos diagnósticos realizados por los asesores territoriales que enviaba el PNUD a los territorios entonces nos encontramos aquí con una serie de operadores tanto de la justicia ordinaria de la justicia administrativa y la comunitaria y acá otros actores más por ejemplo en la Malfi tenía un juez promiscuo municipal es decir un juez que se encarga de atender la mayoría o la totalidad de los casos así como en Daveiva y en Vegachí digamos encontramos ese mismo parte de esos promiscos municipales en operadores de justicia administrativa encontramos que en Vegachí la inspección de policía y cuenta con una comisaría de familia así mismo en Daveiva y también digamos en Vegachí por su parte operadores de la justicia comunitaria incluye los mecanismos alternativos de resolución de conflictos pues en Daveiva la conciliación en equidad con una conciliadora conciliación en derecho con un conciliador y que las juntas de acción comunal barriales y veredales que dentro de su estructura contemplan la operatividad de tres conciliadores en torno en torno a Daveiva encontramos que tenía pues una conciliación en equidad con 14 conciliadores formados en el área urbana 11 cabildos indígenas y 5 por cada comunidad encargada de género infancia y familia y que las juntas de acción comunal barriales y veredales dentro de su estructura contemplaban la operatividad de los conciliadores en equidad y Vegachí que también dentro de sus juntas de acciones comunales pues contemplaba los comités de conciliación y convivencia mediante grupos de tres conciliadores o conciliadores otros actores de la justicia local pues aquí nos damos cuenta este es Amalfi con fiscalía seccional y fiscalía local policía judicial Guarib local Guarib es la unidad de atención a víctimas personería municipal y secretaría de gobierno en policía nacional en Daveiva encontramos a la fiscalía la fiscalía local policía judicial secretaría de gobierno defensoría defensoría de familia instituto colombiano y bienestar familiar defensoría del pueblo subregional y policía nacional y en Vegachí pues encontramos una fiscalía seccional con fiscalía local policía judicial con Sijín que operan desde Yolombo es decir desde otro municipio enlace de víctimas personería municipal secretaría de gobierno defensoría defensores públicos y policía nacional y esta última parte que es digamos como las conflictividades que se identifican en el municipio que son muy importantes porque el sistema local de justicia atenderá en su en su debido momento en su preciso momento cuando esté en su funcionamiento pues a las conflictividades de conflictividades reconocidas municipio por municipio vemos aquí digamos el reconocimiento de las de Amalfi las de La Veiva y las de Vegachí respectivamente en estas tres vamos a encontrar una importante que fue priorizada se presenta ese patrón en los tres municipios que es la violencia intrafamiliar y muchos de los operadores que fueron entrevistados muchos de los agentes que fueron entrevistados coincidían que precisamente es en la familia donde se presentan muchas conflictividades y bueno eso nos hace pensar también lo que ahora está sucediendo a nivel nacional pero seguiré a la próxima diapositiva que fueron las dificultades que encontramos de la justicia local cierto tanto en Amalfi como en DaVive y Vegachí yo digamos las categoricé en cuatro dificultades generales dificultades físicas o técnicas dificultades financieras dificultades de recursos humanos y dificultades de articulación cada municipio evidentemente representa y tiene sus dificultades en Amalfi tenemos la insuficiencia de infraestructura física para la atención de los casos de la justicia ordinaria la insuficiencia de infraestructura técnica y tecnológica para sistematizar la información en función de la trazabilidad de los procesos que se adelantan es decir que se permite una sistematización de los mismos para agilizar los procesos inconvenientes en la infraestructura física y técnica que causan congestión para la tensión de los procesos que ya han juzgado en caso de DaVive y que los agentes de la justicia comunitaria y propia no cuentan con las condiciones de infraestructura es decir un lugar de trabajo y acompañamiento formal y profesional para actualizar y asesorar su formación y operación en el municipio esto corresponde a la justicia comunitaria y propia porque DaVive tiene comunidades indígenas que digamos implementan su justicia propia en reconocimiento de su de el pluralismo jurídico y Vega Chi digamos tiene carencia de mecanismos de comunicación y atención oportuna del público para la satisfacción de necesidades por lo que entorpece el tratamiento de las conflictividades atendidas por la justicia ordinaria y a su vez presenta insuficiencia de mecanismos logísticos de movilidad y seguridad para recibir y direccionar el tratamiento de los conflictos eso es el caso de la justicia administrativa y con ello me refiero a la comisaría propiamente también encontré dificultades financieras en Amalfi y en DaViva de Gachi digamos no registraba en su momento por lo menos el documento de diagnóstico no lo visualizaba en momento también de contrastarlo yendo el territorio tampoco presentaron digamos alguna dificultad o por lo menos no se expresó y en Amalfi encontramos dificultades en el presupuesto tanto de inspección y comisaría que restringe el cumplimiento de las disposiciones encaminadas a satisfacer la gestión de conflictos de la justicia administrativa y en DaViva nos encontramos la insuficiencia de recursos económicos para operar la justicia propia del pueblo de Embera Catío pues el recurso es limitado y restringe a su vez la infraestructura física y operativa de esta justicia en recursos humanos también nos encontramos muchas dificultades muchas insuficiencias de operarios tanto en la justicia ordinaria como en la justicia comunitaria y en la justicia administrativa es decir que el conjunto de personas o de agentes que deberían estar funcionando para cada una de las instancias de cada tipo de justicia pues vemos que hay una insuficiencia del recurso humano en Amalfi por ejemplo hay insuficiencias de operadores de la justicia comunitaria es decir conciliadores una sobrecarga de labores para operadores de la justicia comunitaria hay una sola conciliadora por ejemplo insuficiencia de condiciones de acompañamiento de asesoramiento y respaldo para la vinculación de actores comunitarios de conflictos en Daveiva digamos tenemos la inactividad de la figura de conciliadores en equidad principalmente por la falta de acompañamiento de esta figura recordemos que cuando mirábamos la anterior tabla donde nos decía cuáles eran las condiciones de la justicia local teníamos que en Daveiva había un proceso de formación acerca de 13 conciliadores pero esta figura está inactiva precisamente por esto porque digamos los actores que hacen parte que fueron formados en su momento no gozan de reconocimiento comunitario uno y tampoco digamos la figura goza de acompañamiento por parte de las instituciones que pueden digamos brindarlo y una insuficiencia de recurso monoprofesional para apoyar las distintas actividades que el juzgado debe gestionar para hacer efectivas sus disposiciones en el territorio nos comentaban y pues se leía en el diagnóstico que muchas veces es imposible llegar a ciertas zonas por ejemplo a ciertas veredas es decir a ciertas zonas rurales de los municipios porque a veces digamos no solamente es la cuestión de transporte y no solamente es la cuestión de las vías sino también porque hay una sola persona en la atención por ejemplo de esa instancia en este caso el juzgado y en en Vegachí por último tenemos la insuficiencia de recurso humano para la atención de conflictividades el caso de la comisaría de familia por lo que la atención se complica ya que es un solo agente quien brinda atención a las problemáticas y el momento de direccionarlas al profesional competente su tratamiento no prospera toda vez que existen profesionales no existen profesionales para su recepción y por último tenemos la categoría de articulación que es una categoría que se vuelve preocupante porque de aquí también vamos a ver que esto repercute precisamente en el mismo funcionamiento del sistema local de justicia hay ausencia o sea se siente ausencia abandono por parte del sistema de justicia nacional en el caso de Amalfi en el caso de Dabeiba tenemos que hay dificultades para la atención de las conflictividades en la zona rural principalmente por las condiciones geográficas topográficas y las posibilidades de tránsito al territorio como ya les decía anteriormente y en Vegachí hay un completo desconocimiento de la figura de la conciliación que se adjudica a la falta de garantías para que este mecanismo se desarrolle en el municipio y por último que existe desconfianza en el ejercicio de la conciliación en equidad ya que en muchas de las conflictividades que llegan a este espacio no continúan su ciclo de gestión debido a que no existen conductos para hacer podemos pasar a la otra ay perdón factores de análisis que yo utilicé digamos para analizar precisamente la implementación de los sistemas locales de justicia digamos yo lo vi de acuerdo a las fases que identifiqué del proceso de sistemas locales de justicia que tiene una fase de instalación con estos componentes ¿cierto? los que están aquí identificación de las conflictividades mecanismos de formación en torno a los sistemas locales de justicia actores y operadores formados validación de las conflictividades en el municipio por parte de actores y operadores del sistema local con unos datos aquí conflictividades identificadas implementación de procesos de formación actores y operadores graduados autocompositivos y heterocompositivos y sesión de socialización y validación todo esto tiene una fuente que son los informes que brindó en su momento la universidad de Antioquia sobre el proceso ante el PNUD también el sistema local comprende una fase de consolidación digamos lo vemos en las siguientes actividades priorización para la atención y prevención de las conflictividades y los acuerdos generados para la atención y prevención de las conflictividades los datos que tenemos allí es el conjunto de conflictividades priorizadas y las rutas y protocolos enfocadas en las conflictividades priorizadas también tomamos como referencia el informe de la universidad de Antioquia ante el PNUD por último la fase de funcionamiento digamos que es una fase muy importante aunque todas son importantes y funcionan como una sinergia como tal que digamos mira estos procesos proceso político y jurídico sobre el sistema local de justicia allí miramos específicamente la existencia de la política pública municipal y digamos tendríamos como respaldo o observable el documento de política pública en los municipios y como segundo proceso sería la concertación y concreción del comité local de justicia para el desarrollo de los sistemas locales en donde tenemos los siguientes datos si hay acciones de encuentro para la articulación de los sistemas locales de justicia si existe la definición de mecanismos de seguimiento y evaluación de los sistemas y si hay actividades de trabajo colaborativo realizadas esto lo obtenemos a partir de las entrevistas con los factores y operadores del sistema local de justicia digamos que este en general como los factores que se analizan en específico para ver y comprender cómo es la implementación de los sistemas locales de justicia en su proceso en los territorios ahora si bien anteriormente les hablé de las fases de manera digamos muy amplia aquí pretendo hacer como una claridad sobre lo que significan las fases está la fase de instalación que es como la primera fase aunque no necesariamente debemos verla como primeras segundas y terceras porque ya dije que se complementaban las unas con las otras y en esta fase de instalación lo que digamos vemos ejercicio de formación a los actores y la caracterización del territorio que la caracterización si se haga o que si se haya hecho en función de tener un diagnóstico que ya nos dimos cuenta de que efectivamente existe la fase de consolidación que es observar la capacidad instalada en cuanto a gente formado rutas y protocolos y conflictividades priorizadas que también nos pudimos dar cuenta un poco anteriormente de que también hay un ejercicio adelantado sobre eso y la fase 3 que es la fase de funcionamiento que es la operación del sistema local de justicia mediante la activación de sus actores y la aplicación de las rutas y protocolos esta fase de funcionamiento digamos es la fase crucial para digamos ver la implementación de estos sistemas locales de justicia y se da a partir digamos de la conformación de los comités locales los comités locales no son más que las instancias dentro de los municipios que reúnen el conjunto de actores que hacen parte del sistema para que estos definan hagan seguimiento y realicen sus respectivas acciones definidas a partir de esas rutas y protocolos que se generaron anteriormente ahora la fase de instalación que nos encontramos en el componente de identificación de conflictividades los tres municipios tienen digamos las conflictividades identificadas mediante el diagnóstico realizado por los auxiliares técnicos de acceso a la justicia que fueron aquellos que fueron enviados por el programa de Naciones Unidas para el desarrollo el componente de mecanismos de formación en torno a los sistemas locales en donde vemos la implementación de procesos de formación en los municipios implementó el proceso de formación a través del diplomado sobre sistemas locales de justicia es decir que también existe ese proceso formativo y por último de el componente de la fase de instalación que es la fase 1 actores y operadores formados también damos cuenta de que existen actores y operadores formados por cada territorio en unos más que otros vemos digamos que hay una tendencia muy amplia en Amalfi en Dabeiba y en Vegachí digamos ambos tienen diferenciadamente digamos podríamos decir que actores y agentes formados y aquí vemos cuántos autocompositivos y heterocompositivos tenemos hay una tendencia alta a la autocomposición que son digamos esos actores comunitarios que se forman digamos para dar pie al sistema local de justicia en sus municipios la fase 2 que es la fase de consolidación que encontramos con estos componentes en la validación de las conflictividades en los municipios de acuerdo a lo que se encontró en las relatorías de la que realizó la universidad y que entregó ante el informe del PNUD en los municipios se desarrolló la socialización y validación de las conflictividades en el marco del diplomado con las y los actores operadores del sistema se priorizaron en los municipios conflictividades aquí podemos ver cuáles fueron las conflictividades que se priorizaron porque recuerden que hay un conjunto de conflictividades identificadas pero las priorizadas se hacen en función de establecerles unos acuerdos o unos protocolos para digamos su tratamiento en el municipio y vemos lo que aquí les decía antes que existe digamos esa particularidad en los principios de que los tres priorizan la violencia intrafamiliar y los acuerdos si existen acuerdos generados para la atención y prevención de esas conflictividades identificadas y priorizadas y es si existen rutas y protocolos enfocados en esas conflictividades y si en cada uno de esos municipios se establecieron esas rutas de acuerdo digamos el número de conflictividades priorizadas la priorización de las conflictividades respeta la autonomía digamos de las personas que participaron dentro del diplomado y por último la fase de funcionamiento en esta fase de funcionamiento si encontramos unos ciertos inconvenientes para digamos la implementación del sistema en su totalidad si existe un proceso político y jurídico sobre el sistema local de justicia es decir en datos si existe política pública municipal en los municipios encontramos que sí en Amalfi y en Dabeiba en Vegachí no existe política pública y dos el segundo componente que digamos recoge tres datos es la concertación y concreción del comité local de justicia para el desarrollo de los sistemas locales de justicia ahí vemos tres datos las acciones de encuentro no hay acciones de encuentro para articulación de acuerdo a lo que se le consultó digamos a los actores y operadores aquí decimos que es de resaltar que si bien se han desarrollado encuentros parciales la mayoría se desarrolla mediante mecanismos informales es decir no se realiza al interior de un comité local de justicia la definición de mecanismos de seguimiento no se registran en ninguno de los municipios mecanismos de seguimiento definición de mecanismos de seguimiento y evaluación para el sistema local de justicia y si existen actividades de trabajo colaborativo realizadas pues hay parcialmente porque se han desarrollado actividades de trabajo colaborativo entre algunos actores y operadores del sistema local sin embargo como ahí digo estas actividades no se establecen en el marco de las rutas y protocolos generadas a partir del ejercicio realizado en el diplomado por ende su desarrollo funciona a partir de la informalidad es decir por fuera de un comité local y no presentan ningún tipo de estrategias de seguimiento y sistematización y aún así digamos estas prácticas de actividades de trabajo colaborativo se han venido dando como antecedentes a los sistemas locales de justicia sin embargo la importancia del sistema es que esto quede no solamente lleno de formalidades sino también que se dinamice en función de lo que les presentaba anteriormente pues es hora de hablar de esos alcances de esas dificultades de esos retos que contempla el sistema local de justicia diciendo y leyendo previamente el título de esta investigación que es consolidación de la ciudadanía para la paz y es que a raíz digamos de todos los relatos y de todas las voces que se escucharon en el en el diplomado y que digamos están plasmadas no solamente en el informe que entregó la universidad sino en las entrevistas que realicé a los actores y operadores pues en un primer momento uno podría decir que si hay una consolidación de la ciudadanía para la paz teniendo en cuenta que existen no solamente actores formados sino en plena disposición de hacer un trabajo en función de la construcción de paz en municipios sin embargo esto tiene sus alcances es decir hasta donde llega el sistema local de justicia y también cuáles son los retos que tiene y cuáles las dificultades que presenta en el territorio para precisamente alertar esta fase de funcionamiento que es la fase más preocupante de los sistemas locales de justicia en estos momentos en los municipios analizados sus alcances los LJ es decir los sistemas locales se delimitan inicialmente en la generación de conciencia sobre el avanzo a la justicia y en posibilitar la generación de medidas enfocadas en satisfacer necesidades de la justicia en lo local es decir que el sistema local de justicia nunca estará proyectado digamos en generar un presupuesto como tal porque su alcance se ve hasta allí sin embargo lo que anotaba digamos en esta investigación es que aunque no presente ese alcance puede presentar ciertos incentivos para que dentro de los actores que participan en el proceso pues pueda generarse sea futuro un presupuesto o una destinación presupuestal ante los sistemas sin embargo pese a que tenemos mecanismos políticos y jurídicos como en el caso de Dabeiba y Amalfi para la política pública de los sistemas locales de justicia esto no ha significado que uno se tenga una destinación presupuestal para la misma y que dos la política o en este caso los sistemas locales de justicia funcionen como fueron enfocados desde lo nacional hacia lo local ahora cuáles son esos avances que noto en torno a los sistemas locales de justicia que existe un ejercicio formativo desarrollado y efectivamente se implementó a través del diplomado sin embargo aparte del diplomado no se ha tenido continuidad en torno a ello esto lo voy a destacar más adelante porque esto también se torna en retos y dificultades no solamente para lo local sino también aquí cobija a lo nacional e incluso a las agencias de cooperación internacional que en su momento implementaron el proyecto en los territorios y que también tienen unas responsabilidades pero sigo con los avances que existen agentes formados y formadas desde el enfoque de los sistemas locales de justicia que comprenden que el trabajo colaborativo digamos tiende a ser efectivo cuando se reúnen todas esas capacidades que tienen todos esos actores y pueden acordar mediante esas rutas y protocolos la atención y el tratamiento y la superación de esos conflictos en la localidad que existe la identificación de conflictividad y la priorización de las mismas que existe la elaboración de rutas y protocolos para el tratamiento de las conflictividades que existe también reconocimiento de los agentes de las y los agentes del sistema local mediante el encuentro que posibilitó en este caso el proceso formativo en sistemas locales de justicia y en algunos casos se cuenta con respaldo normativo esto es un avance pese a que también presenta como lo dije anteriormente sus contrariedades ahora cuáles son esas dificultades ya para ir terminando dificultades y retos de los sistemas locales de justicia pues efectivamente lo que nos dicen y ya más adelante verán con una frase de las entrevistas que realizamos hacia los los operadores de justicia que pese a que el acuerdo de paz se dio y que la lectura del territorio ha sido muy provechoso la presencia de operatividad de grupos armados todavía se sigue considerando como una gran dificultad en el caso de Amalfi se registra presencia del ELN las autodefensas el clan del golfo y los grupos post desmovilización de circunstancias en Daveiva con el clan del golfo el ELN y bandas criminales y en Vega Chico con el clan del golfo y el ELN y otra de las dificultades es la persistencia de dificultades estructurales como las veíamos anteriormente que fueron las dificultades previas digamos a un sistema local de justicia en torno al funcionamiento del sistema de justicia que abarca la justicia ordinaria y la justicia alternativa es decir que aún se siguen no solamente profundizando sino sosteniendo esas dificultades que previamente a un sistema local de justicia estos territorios ya tenían cierto y que si no se les atiende en su momento también siguen representando dificultades porque no deja avanzar el proceso de fortalecer y de implementar ese trabajo colaborativo en los municipios y en función de estos retos uno el primer reto en lo local tenemos la activación de los comités locales de justicia dos tenemos el autorreconocimiento por parte de los agentes territoriales de los sistemas locales de justicia como dinamizadores o dinamizadoras del mismo ¿qué notamos allí? que muchas veces cuando les consultaba a los actores y operadores del sistema local de justicia en los municipios ¿por qué no se daba esa activación o porque no habían tenido más encuentro o porque había digamos o porque se había desarrollado esa disrupción? es porque precisamente manifiestan que no existe una instancia que los mueva y cuando ellos refieren que los mueve es que no hay alguien allí que los esté como empujando diciéndoles recordando que existen los sistemas locales de justicia y que ellos hacen parte ahí noté digamos dos cosas a la vez que son tanto para lo local como para lo nacional y las agencias de cooperación internacional y es que los actores que actúan en el municipio los actores y operadores de justicia en general los agentes también tienen ese potencial de dinamizar digamos el sistema local de justicia que no necesariamente dependen de una autoridad nacional o de una agencia de cooperación internacional para funcionar sin embargo la mayoría en este caso de los de los agentes consultados persisten en que eso es una problemática y yo creo a su vez que aunque es una problemática también es un reto para ellos mismos tener ese autorreconocimiento de que ellos mismos pueden activar y dinamizar el sistema reuniéndose y encontrándose y definiendo un seguimiento cierto y otro de los retos que noto es el compromiso sólido por parte del estado y las agentes de cooperación internacional frente a la sostenibilidad de los programas y proyectos que se implementan en los territorios notamos que persistentemente el estado cuando llega a los territorios y le preocupa algo que sucede en los territorios junto con las agencias de cooperación internacional llegan a hacer el proyecto o el programa y cuando una vez acabado los términos de ese programa o proyecto pues se retiran del territorio muchas veces esto lo que genera es una gran preocupación por parte de las comunidades cuando dicen que otra vez se replica ese sentir de ausencia por parte del estado cierto y en este caso de las agencias y por otra parte desde las escuelas por ejemplo que han estudiado ese tema como son las escuelas de justicia comunitaria de la universidad nacional específicamente el profesor Edgar Ardila ha manifestado que no existe actualmente digamos una destinación orgánica para estos programas y con destinación orgánica él se refería a una destinación sólida digamos por parte no solamente del estado sino de las agencias de cooperación internacional para que estos proyectos y estos programas que se ejecutan en los territorios permanezcan porque si se reconoce su importancia ¿por qué no se reconoce también la importancia de que esto sea sostenible con un apoyo económico para que precisamente y por eso también lo marcaba en función de los retos ahora quiero ya para finalizar que le damos algunas voces del proceso de los sistemas locales de justicia en los territorios van a ser dos dos testimonios que para mí me parecen supremamente importante y que registran muy bien lo que significan los sistemas locales de justicia uno dice los aportes del proceso de paz no se pueden desconocer hay muchas condiciones que han mejorado después de la firma de los acuerdos de paz con las FARC muchas de las situaciones de terror que nos tocó vivir y sufrir hoy no tienen lugar en nuestros territorios pero eso también ha generado que por ejemplo que otros grupos armados con otros intereses muchas veces económicos tengan presencia en nuestras tierras eso genera muchas alertas para todos y restringe no solo a los líderes y lideresas que corren riesgos por sus vidas sino también a los funcionarios ya que como el control muchas veces lo tienen esos grupos incluso para dar justicia es imposible que nosotros podamos cambiar esas condiciones y mejorar muchas cosas desde nuestros quehaceres por eso es que es muy difícil lograr la paz pero todos esos procesos como los sistemas locales de justicia nos sirven para despertar y por lo menos para dar algunas respuestas desde lo que podemos hacer eso lo dijo un operador heterocompositivo en un municipio y la segunda voz que quiero resaltar aquí los sistemas locales no solo no solo nos sirvieron como una oportunidad de capacitación y de formación para la comunidad y las instituciones sino también como espacios para la reconciliación del trabajo conjunto sin prejuicios era muy motivador ver como excombatientes que habían sido victimarios trabajaban unidos con las víctimas que el conflicto nos ha dejado pero también que trabajaban con instituciones del estado que en su momento estaban en pugna con los grupos armados hoy desmovilizados y que pueden mediante la estrategia de los sistemas no solo trabajar en conjunto sino también ayudarse mutuamente y de manera colaborativa con las instituciones de justicia para reconocer las mejores maneras para hacer llegar la justicia a esas zonas difíciles y para resolver los conflictos de la mejor manera muchas gracias bueno muchas gracias Ebrahim con tu exposición tan clara y tan completa tiene entonces la palabra la profesora Gina y posteriormente la profesora Carolina María Restrepo adelante profe Gina profe Gina muchísimas gracias tengo el internet también de manera intermitente por eso no prendo la cámara quería mencionar como algunos asuntos de manera muy rápida para darle la palabra también a la profe Caro quería resaltar inicialmente el apoyo sin lugar a dudas que brindó el centro de investigación a la materialización de esas expectativas que tenía Efraín de cara pues como a su proceso de formación profesional digamos que inicialmente él lo mencionó muy bien de que eso también fue como unos intereses que que se amarraron de forma por parte de su participación en el proceso del diplomado de sistemas locales de justicia pero también con unos intereses y unas apuestas ético-políticas muy claras también por conocer y profundizar un poco más las reflexiones acerca de los sistemas locales de justicia en Antioquia quería también resaltar el ejercicio tan juicioso que realizó Efraín donde redundó efectivamente como se pudieron dar cuenta pues como en la rigurosidad y en la coherencia investigativa dando cuenta efectivamente pues como del cumplimiento de los objetivos previstos y del manejo de las contingencias que implica precisamente el trabajo de campo cierto las dinámicas territoriales los contactos con los líderes las agendas de los mismos en fin asimismo quería mencionar entonces que efectivamente ese es un trabajo en el cual hay una articulación muy clara entre la intervención la acción y la investigación la intervención de cara pues como a la ejecución del diplomado del sistema local de justicia la acción propiamente que surge a partir de las reflexiones de esta y la investigación que se consolida en esas reflexiones que nos plantea Efraín un cuarto momento tiene que ver entonces con resaltar un poco que los sistemas locales de justicia son una apuesta evidentemente por la construcción de paz territorial a partir de los elementos que nos plantea él de ciudadanías para la paz de formación ciudadana y un enfoque de justicia restaurativa que como bien lo saben pues ha sido también una apuesta personal y profesional en el cual se reivindican las propias dinámicas territoriales y esas iniciativas desde el poder instituyente que son claves en la articulación de las diferentes formas de justicia en el territorio y por último pues quería resaltar la perspectiva crítica y reflexiva que propone Efraín mencionando las posibilidades efectivas de los sistemas locales de justicia en los territorios las limitaciones y sobre todo las proyecciones de la misma acá la pregunta entonces es ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado en estos tiempos y cuál es la continuidad que se le ha dado esa estrategia que si bien hay unas capacidades instaladas de formación de articulación incluso de políticas públicas pues esto evidentemente sí está funcionando ¿qué ha pasado en los territorios? creo que ahí es como la pregunta que me queda de todo esto que nos presenta Efra agradecerte infinitamente y también extender mis felicitaciones por este trabajo era lo que quería mencionar profesora Carolina la escuchamos buenos días nuevamente yo me uno también a las palabras del profesor William a las palabras de la propia Gina y me voy a enfocar realmente pues en los aspectos del proceso del proceso formativo ya que la evaluación del trabajo estuvo como en dos momentos en un primero pues Efraín llega con un trabajo con un montón de ideas y de fondo de fondo tenía todo pero pero como en esa consolidación no no el trabajo como tal sino en la consolidación justo de ese proceso formativo a lo que la profesora Lina Darbe decía al inicio a esto que le estamos apostando en la facultad que la investigación faltaba un poquito más para que diera cuenta del objetivo general de una u otra manera pues con Efraín establecí otro contacto y ahí en un segundo momento pues hicimos una conversación a la que solicité pues permiso para poderme contactar con el estudiante si está de acuerdo conversamos en algunos aspectos y me alegra mucho porque ese después de haber conversado después de haber leído cómo ha quedado nuevamente este trabajo hoy el resultado del mismo la manera en que lo presenta porque también ese día conversamos y se jugaba también con la forma de presentar porque tiene unos datos muy valiosos y que al organizarlo hace que sea sumamente valioso ese modo de presentarlo en tanto todo lo que tiene que responder y todo lo que desvele el trabajo y lo que allí también nos demanda como politólogas y politólogos para pensarnos entonces en la ciudadanía como ese término polisémico que nos está invitando a pensarlo y a repensarlo por todo lo que subyace a estas Efraín nos decía bueno estamos hablando de la consolidación de una ciudadanía para la paz que claro nos muestra unos elementos donde la participación ciudadana en los CLJ los procesos de formación ciudadana son los que consolidan esas ciudadanías para la paz pero esto no es una metanarrativa esto no está acabado es como sigue pero ahí es clara entonces la invitación que nos hace y es esto necesita un análisis acorde a los contextos entonces de ese modo pues le felicito porque y me gustó mucho que esos hallazgos como en algún momento lo planteamos los amarrara inclusive con los objetivos para dar cuenta de eso que se está haciendo y de eso se trata el proceso investigativo de eso se tratan los procesos de formación y voy a terminar con algo que ahorita bueno lo acabo de nombrar Gina pero ahorita lo decía Efraín cuando hablaba de ese sorteo que y de lo difícil que a veces es encontrarse con asuntos en el trabajo del campo cuando hablaba inicialmente de las dificultades que mencionó las de orden público que por ende le hace cambiar pues algunos municipios y la segunda cuando hablaba de la disponibilidad de los actores para las entrevistas digamos que eso es lo bonito y entre comillas el trabajo sucio de la investigación el que a veces algunos no quieren hacer pero es lo bonito es el trabajo de lo duro que puede ser el trabajo de campo cuando vamos a campo depende de lo que sea porque eso además de la experiencia nos hace de tomar decisiones respecto a la investigación porque entonces en este caso nosotros científicos sociales estamos allí y nos decimos ahí per se la situación como tomar o no una decisión como elegir o no un municipio como elegir o no un actor porque tenemos que estar pensando todo ese tiempo como ese ir y venir de allí pues que me gustara que escogieras conceptos de la profesora María Teresa Uribe porque inclusive con ese sorteo que te haces me dejas pensando mucho en el texto muy vigente hoy de la profe de la investigación social en tiempos de guerra que también lo he estado pensando en esto que Arta decía repensaron los contextos la investigación social en tiempos de pandemia cómo hace que se reconfiguren entonces la ciudadanía por eso ahorita decía esto lo que nos invita hoy no es un metacódigo esto es un asunto al que le estás diciendo hay que prestarle atención porque de acuerdo al contexto ha ido cambiando nuevamente Frank te felicito muy ordenado tu trabajo gracias al parecer la profe Lina se desconectó debe tener algún problema con el internet sí supongo que sí no sé si alguien más de los presentes tiene alguna intervención anotación que le quiera hacer a Efraín bueno ya volvió sí se dañó la estos nuevos tiempos son bravos pero bueno muchas gracias Caro no escuché la última parte no sé si alguno más de los que están presentes quieren hacer alguna anotación una pregunta bueno no yo sí es decir Efraín la verdad me aún no completamente mientras te escuchaba el comentario del profesor William Freddy pues que ya también sé no pudo estar en este momento aunque ese no es mi tema de trabajo y sí resalto esa la disciplina y el trabajo tan riguroso que hiciste en tu investigación me parece que es un tema que tenemos que seguir insistiendo en nuestro espacio social y político en Colombia muchos estamos o están desacentados con el tema de la paz y cada vez son más difíciles los intentos por consolidar ese tema y hablar de una ciudadanía para la paz me parece muy interesante yo creo que tu trabajo debe ser otra vez le insisto cuando nos volvamos a ver cuando nos podamos encontrar hacer una divulgación mayor en la facultad de todos esos proyectos de investigación y tu trabajo será una insistencia y una persistencia en un tema que nosotros en la universidad y en festealmente en la facultad no abandonamos que es el tema de la paz creo que insistir en ese tema es una apuesta política muy importante insisto tu trabajo tiene un trasfondo que yo no logro alcanzar porque esos no son mis temas pero el que más resalto es esa insistencia y en esa persistencia en que consolidemos la paz en nuestro país a partir de un concepto que para mí la verdad es nuevo y es unos ciudadanos para la paz y me parece excelente esa propuesta muchas gracias Efraín por tu por tu trabajo me siento muy satisfecha en que la facultad podamos apoyarlos a ustedes y la verdad los trabajos no defraudan si hay algo más para agregar Efraín o si no damos por terminado este evento no que muchas gracias a ustedes por estar aquí y a mis amigos compañeros que vinieron a verme y sin más nada y no te vieron sino que te asustaron eso felicitaciones muchas gracias no y que digamos estos procesos si funcionan la verdad es decir investigar recordando realmente a la profesora María Teresa yo tenía digamos una insistencia conmigo mismo en la universidad y es que cuando escuchaba y leía pues esa invitación que nos hace a la ciencia política de desentrañar las cosas a investigar porque ese es el fin de la universidad y sobre todo de la universidad pública en este país creo que finalizando el ciclo universitario primario pues creo que daría por cumplida en un primer momento esa tarea que en su momento sentí como una responsabilidad como estudiante y no muchas gracias a la universidad a la facultad y a los profes que nos acompañan y a mis amigos que están aquí bueno muchas gracias a todos esperamos estén muy bien hasta luego gracias gracias que estén bien chao chao chao